Buenas tardes a todos. Nos hemos reunido aquí para anunciar la mejora de contrato de Carlos Baca, que acabamos de firmar, y solo decirle que no afecta ni a la cláusula ni al tiempo que tiene firmado con nosotros. Y yo a partir de este momento ya lo dejo a ustedes con él para que le hagáis la pregunta que estimeis oportuno. Bueno, era lo que querías, ¿no? Mejorar. Lo que ocurre es que los años de contrato, según decía el presidente, son los mismos. ¿Tú querías más o no ha podido ser? No, no, no. Yo creo que con los años de contrato estamos muy bien. Contento por el esfuerzo que ha hecho el club con Carlos Baca. Se sabía de que no tenían ninguna responsabilidad, ninguna obligación de hacer algo, pero en vista de que las cosas salieron bien, de que están contentos conmigo, una mejora, y bueno, espero repercutir todo dentro del terreno de juego y seguir dándoles muchas alegrías. Hace poco le preguntábamos al presidente por este tema y decía, bueno, cada vez que los delanteros marquen una serie de cosas no van a venir a la puerta a llamar a pedir una mejora, pero al final te han hecho caso. No, solo la mejora no fue por eso. Yo creo que desde que terminó la temporada vengo hablando con Monchi, en este caso en cabeza del club. Seguro que él se reunía mucho con el presidente, con todo. Estaba muy tranquilo porque antes de irme con la selección para el mundial se venía hablando este tema. Además, como lo dije ahorita, no había ninguna obligación por parte del club y yo creo que lo que han hecho para conmigo es muestra de que están muy contentos conmigo, de lo que le he dado dentro del terreno de juego y de lo mucho que le puedo dar al Sevilla. Este verano, exactamente, si nos puedes contar qué ha pasado, porque nos consta que ha habido muchos clubes que se han interesado, que se han puesto en contacto de una u otra manera. ¿Exactamente cómo has llevado todo eso? No, yo creo que con mucha tranquilidad. Se puede decir que las cosas se podían decir de una u otra forma. Como lo dije, no tengo representante. El representante para mí es Dios y lo que yo haga dentro del terreno de juego. Estoy muy tranquilo por eso. Había muchos intereses de muchos equipos que me llamaban a mí, que llamaban al club, que me llamaban representante, así como llamaban a Monchi en unas ocasiones al presidente. Pero yo creo que la primera intención mía y la del club era de seguir en el Sevilla. Y bueno, gracias a Dios acá estamos y muy felices, que es lo más importante. Hola Carlos, Manolo Martín de Canal Subradio. Firmas hasta el 2018, tienes una cláusula de 30. ¿Eras tú el que no quería que se moviera la cláusula o los términos del contrato quedaron así establecidos desde el principio? No, los términos están así desde el primer momento. Yo creo que no había que modificar nada. Las cosas solamente eran mejorar en la parte económica, como el esfuerzo que lo dijo ahorita que hizo el club. Y lo demás yo creo que hemos estado todos de acuerdo. Y el que quiera, Carlos Baca, que pague la cláusula. A partir de ahora, ¿tu sueño es seguir con la dinámica de rendimiento que le estás dando al Sevilla? ¿Tienes otras expectativas? Recuerdo que hace poco, o hace mucho, en fin, como se quiera ver, Madrid y Barcelona ya pusieron sus ojos en ti. Digamos que, ¿qué pasa por tu cabeza de futuro? No, en mi cabeza siempre hay tranquilidad, los pies sobre la tierra. Es normal que cuando haces las cosas bien siempre van a haber clubes interesados en ti. Sí, pero mi cabeza está puesta 100% en el Sevilla. Siempre lo he dicho en todos los medios que mi familia es feliz acá, yo lo soy, mi mente está puesta en el Sevilla. Ahora cada vez soy más feliz acá, disfruto y mis expectativas siempre son más grandes. Espero seguir haciendo las cosas bien y no solo conformarme con lo que he hecho, sino mejorarlo. Y voy a trabajar con la ayuda de mis compañeros, con la confianza que me sigue dando el cuerpo técnico y con los directivos de poder seguir dándole esa alegría a todo el sevillismo. Hola, Carlos Leandro Iglesias de la Sexta. Ha comentado antes Manolo que uno de los equipos que podían estar interesados en ti eran el Madrid y el Barça, pero los que realmente llamaron a tu puerta parece que eran el Inter y el Atlético de Madrid. ¿Tú nos puedes confirmar esa llamada, sobre todo la del Atlético de Madrid? Varios. Habían varios clubes de la Liga de España, de Italia, de Alemania y de Inglaterra. Habían muchos clubes interesados. Pero como les dije, de pronto cuando llegó los intereses no era bueno para el club, si era bueno para Carlos Baca o en otra ocasión era bueno para Carlos Baca y no era bueno para el club. O al revés. En definitiva yo creo que nunca llegó la oferta que se podía esperar y la primera opción siempre la había tenido el Sevilla. Y se venía hablando de esta mejora, de estar tranquilo, de estar feliz acá. El club quería contar conmigo, el cuerpo técnico también. Yo quería estar acá, mi familia también quería estar acá y más que todo somos felices por eso. Y tú tenías un compromiso anterior con Monchi antes del Mundial, de que tu prioridad absoluta era el Sevilla. ¿Te habías comprometido con él de palabra? Ahora, 100% me había comprometido con Monchi, así como él se había comprometido conmigo y el club, de que si no llegaba a ningún club con la cláusula era muy difícil que yo saliera de acá porque ellos querían contar conmigo así como yo quería contar con ellos. Yo quería, al margen del tema de la relación, creo que prácticamente está todo dicho, vaya palo, ¿no? El sábado en el Calderón, ¿no? Bueno, es un partido diferente, un partido difícil de poder decir. El Atlético de Madrid fue superior a nosotros en ese partido y salieron victoriosos. Pero yo creo que coloqué un mensaje de que perdimos una batalla, manó la guerra. Tenemos que seguir con los pies sobre la tierra, no perder la confianza con la que veníamos. Se perdió un partido, pero no podemos echarnos atrás ni pensar mal porque yo creo que el equipo viene en buena dinámica por un partido que se perdió. Si nos quedamos ahí, podemos perder tres, cuatro más, que ahí sí puede venir el problema. Tenemos ya que levantarnos y ya pensar en el partido del jueves. Cuando el entrenador os dice en el vestuario que hay que variar un poco las formas de lo que veníais haciendo habitualmente, ¿os llega un mensaje, digamos, demasiado defensivo por cómo hay que jugar allí o cómo había que plantear aquel partido? No, yo creo que siempre hemos tenido nuestro sistema de juego. Las cosas por ahí se vieron que se jugaba con cinco defensas, pero en realidad jugamos con cuatro y un pivote como lo fue Carrizo por delante de los cuatro. Que, como te digo, independientemente del sistema, yo creo que el Atlético de Madrid fue superior a nosotros y por ahí nos hizo daño en las pelotas paradas donde son muy fuertes, donde nosotros sabíamos que por ahí nos hacían daño y en eso fueron superiores y se llevaron la victoria. Pero tú jugaste muy lejos de la portería. Bueno, contra el Córdoba también un huelejo de la portería y marqué dos goles y por ahí de pronto no se dijo mucho porque se ganó el partido. Ahora, como se perdió, se pueden buscar culpables, excusas, pero nosotros dentro estamos muy fuertes, muy unidos y lo que salga de ahí en adelante es que digan las cosas. Nosotros estamos muy unidos, muy fuertes y seguiremos por el mismo camino que venimos trabajando. Confiamos en el cuerpo técnico, así como ellos confían en nosotros. Quizás lo que más ha enfadado a la afición, Carlos, es que se puede perder en el Calderón, se puede perder por cuatro, fue superior al Atleti, pero es un poco la actitud. No sé si salió el Sevilla un poco como acomplejado, con cierto miedo en ese escenario o es la sensación que dio. No, puede ser las sensaciones, pero yo creo que el Atlético de Madrid estuvo en su mejor partido de lo que lo hemos visto. Yo creo que hizo un partido muy completo, por ahí tuvo muchas variantes el entrenador de ellos y no hay más nada que decir. Hola, Carlos. Juan Antonio Pineda, Radio Marca en directo. ¿A los jugadores os choca o os contraria de alguna manera que se cambie el sistema cuando jugáis con equipos grandes? No, de pronto el cuerpo técnico trabaja los equipos, para eso están ellos. Tienen un cuerpo técnico como el míster, Carcedo, Villa, Víctor y los demás compañeros del cuerpo técnico que trabajan para nosotros, siempre pensando en lo positivo. Lastimosamente, como se trabajó el partido, a los primeros minutos ellos nos marcan un gol y se puede dañar todo el plan, pero seguimos con la misma idea y como te digo, nos descuidamos, fueron superiores y nos ganaron. En lo personal estás jugando prácticamente todos los minutos, estás haciendo goles, pero sí que es verdad que quizá te falte un poquito para estar al 100%. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te encuentras? Y si jugar todos los minutos sin tener un suplente, porque Camayro está lesionado, ¿te puede venir bien, te viene mal? ¿Cómo lo ves tú? No, me siento bien, para eso trabajo todos los días, me siento muy bien, estoy siempre a disposición del cuerpo técnico, cada vez que uno puede estar muy cansado, pero cuando tienes ganas de hacer las cosas bien, de trabajar pensando en el equipo, estoy a disposición del cuerpo técnico. Me he sentido bien en todos los partidos, en algunos he marcado, en otros no. En el Calderón me sentí muy bien, que fue el último partido, y en este momento me siento muy bien físicamente, a disposición del cuerpo técnico para cuando él lo decida. Sí, Carlos, que me ha llamado un poco la atención antes que comentaras que no tenía representante, ¿no? ¿Crees más en Dios que en un representante? ¿Te fías más? En Dios y en mi trabajo, en lo que hago a diario, porque los representantes te pueden ayudar bastante, se sabe que pueden necesitar de ellos, porque ellos también tienen su trabajo, pero yo confío en Dios y en lo que trabajo a diario, porque si no trabajo, no corro, no hago goles, yo creo que no se fijan en mí ni en mi casa. ¿El objetivo, Carlos, es la cuarta plaza, es estar en Champions, esa es la pelea del Sevilla? No, nuestro objetivo es pelear arriba siempre, nuestra ilusión, lo estamos diciendo desde el primer día, es estar el próximo año en Champions, no va a ser fácil, estamos disputando con grandes equipos, pero vamos a trabajar con esa ilusión y, bueno, esperemos que a medida que vayan pasando los partidos, el equipo se vaya encontrando mejor y vayan saliendo los resultados que queremos. ¿Quién es, qué equipo es, por lo que has visto hasta ahora, vuestro principal rival en la pelea por esa cuarta plaza? No, hay varios equipos, yo creo que el mismo Valencia, el Celta viene haciendo las cosas bien desde la temporada pasada, y yo creo que no podemos descuidar Bilbao, que siempre es muy fuerte, y muchos equipos que vienen ahí peleando, pero la pelea de nosotros es con nosotros mismos, en cada día ser mejores, en tener competencia interna y hacer las cosas bien dentro del terreno de juego. Para olvidar el traspiéje en el Calderón, llega ahora la Europa League, ¿os viene bien quizás enfrentaros al Rieca, un rival en teoría más débil que el Sevilla, para olvidar lo que pasó el domingo, el sábado, perdón? Bueno, para olvidar lo que pasó el domingo, ya eso quedó en la historia, ya desde este preciso momento tenemos la mente puesta en el partido de la Europa League, no es fácil, aunque como todos lo dicen, puede ser superior, inferior, como lo quieran decir, para nosotros todos los partidos son importantes, y para ganar los partidos sabemos que estamos jugando el fútbol y tenemos que estar al 100, al 120% para poder ganar esos partidos que cada vez se hacen más difíciles.